Puntambria se ha convertido durante estos días en la capital del baile latino. Más de 1.200 personas han participado en uno de los congresos más importantes que se celebran en Andalucía y que tiene como sede el Hotel Barceló de la localidad costera. Por él han pasado grandes figuras de estos géneros musicales que sigue sumando adeptos. Bueno, este es un evento muy importante para Huelva. Es un evento grandísimo, un evento donde vienen artistas internacionales del ritmo latino, de salsa, bachata, quizomba. Para mí este tipo de evento es un evento muy familiar porque el ambiente que hay es un ambiente súper sano, un ambiente para todos los públicos, desde los niños pequeños hasta personas mayores. Muchos son los que han llegado desde otras provincias de Andalucía e incluso más allá de nuestra región. Y es que Quizomba Chata ya forma parte de la agenda de quienes se mueven al ritmo de bachata, salsa o quizomba. Es importante porque esto no sirve como escuela, porque hay que decirlo, es una ventana para que todo el mundo, todo el público vea qué ritmos hay, qué profesores y qué calidad de técnica y diferentes movimientos. Entonces es importante que haya como cualquier fiesta o cualquier evento que se hace para demostrar lo que uno tiene y lo que uno puede ofrecer. Desde el pasado jueves los asistentes han participado de los cerca de 60 talleres que han impartido desde artistas internacionales a profesores locales que también han contado con su hueco en este congreso que el próximo año cumplirá su novena edición. Es importante porque siempre se ha movido el baile a nivel mundial, se mueve a nivel mundial y la verdad que tenerlo en ciudades así que no son tan tan grandes, pues es muy importante que se celebren cosas por mover el baile, por crear un ambiente sano, por hacer que la gente aprenda y al fin y al cabo por reunir a toda la gente que comparte una misma pasión por el baile. Cada vez que salimos fuera conoce gente maravillosa, conoce gente, hace nuevos amigos, tal, 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 entre los mismos profesionales y entre el mismo público, pero sí que es cierto que tanto a nivel de compañeros de trabajo o de profesión, bailarines, a ese nivel nos reencontramos con algunos que se mueven por aquí por España, que hacía meses que no nos veíamos y nos encanta, como a nivel de público, te encuentras siempre gente que repite el mismo evento y te gusta venir porque sabes que te vas a encontrar a esa gente, es muy bonito la verdad. Las actividades se han desarrollado desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, dando paso a lo que sin duda, el plato fuerte del evento, los espectáculos presentados por los artistas invitados. Y hoy, y hoy me di cuenta mi amor, que no mandas el corazón, ya deje ir tus recuerdos, todo el mal que me has hecho, todos aquellos malos momentos, me di cuenta corazón, que no eras mi verdadero. Ya deje ir tus recuerdos, ya me harté de tu juego, ya no insistas más, que no puedo quererte, no te guardo rincón, lo que te viene es peor, por matar mi corazón. Mi corazón, mi corazón.